¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ok, click here, set background image Click aquí en establecer la imagen de fondo Shift I, mayúscula I Click here, click aquí Browse, mostrar Ok, select your image, seleccione esa imagen Ok, use the original image, o sea la imagen original Apply, aplicar Ok, very nice Or display, tiled background image O muestre la imagen de fondo embaldosada Ok, apply, aplicar Ok Ok Original, original, apply, aplicar Ok, very nice New, nueva New, nueva Background, imagen de fondo Browse, mostrar Apply, aplicar Apply, aplicar Ok, very nice Aparee a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!